Amigos, continuamos conversando con Judith Baez, quien es el representante legal del Departamento de Justicia y también con la organización del Instituto de Connecticut para personas refugiadas e inmigrantes. Judith, gracias. Te felicito a ti también por tu labor que haces en nuestra comunidad. Sé que estás muy conectada, llevando información. ¿Cómo llevas esa información a nuestra comunidad? Estoy empezando este año en concentrarme mucho más en la comunidad porque también yo no estoy en el área de Hartford, yo vivo en otro town. Entonces hago un poco más allá que es más cerca para mí, pero ahora este año me he concentrado más en la comunidad de Hartford y me he unido con algunos programas de violencia doméstica donde me da la oportunidad de hablar de la visa U, de la visa T para las mujeres inmigrantes que hayan pasado y también varón, ¿verdad? Y damas y jóvenes. Y los niños. Exacto. Y entonces hago dos al mes aproximadamente donde voy a los programas, a las organizaciones y entonces doy las presentaciones. Muy interesante y muy necesario también. Y hablando de la visa U, hay una confusión yo creo también sobre la visa U. Muchas personas piensan que si aplican para la visa U, ya mañana o el otro año van a tener este servicio legal o van a ser legales. ¿Cómo sucede? ¿Cómo funciona eso? Lamentablemente, ¿verdad? No es tan rápido que sea aprobado, ¿verdad? Y son pasos que hay que tomarse primero porque la visa U solamente puede haber un caso si un oficial llena uno de los formularios donde confirma que esa persona ha sido víctima aquí en los Estados Unidos. Eso es el primer paso. Poder tener ese documento y llevárselo al oficial donde él pueda confirmar y firmar que sí, esa persona ha sido víctima. Y que muchos, este town, en muchos pueblitos, pues no todos los oficiales, ¿verdad? Aprueban o firman ese documento. So, teniendo firmado ese documento, entonces se puede hacer un caso y entonces la persona puede aplicar para la visa U y después él la demora, ¿verdad? ¿Y qué sucede en una deportación? Si puede, si ya está en un caso de una deportación. Es complicado, en cierta manera, pero en cada caso diferente, variable. Eso es bien difícil decir en cierta manera de deportación dependiendo de la situación del cliente. Así es. Judith, ahora nos visitamos con la abogada Alicia Kinsman, que también es de la organización Connecticut Institute for Immigrants and Refugees. Y la abogada Alicia Kinsman nos va a hablar más sobre lo que está sucediendo con el TPS, al igual el cuidado al fraude que todos tenemos que tener, especialmente, ¿verdad?, hacia los inmigrantes. Pues en, nosotros hacemos casi todos los casos de inmigración. Ayudamos a casi 3,000 personas cada año en nuestra oficina en Bridgeport, Hartford, Stanford y también en Waterbury, los días en Waterbury. Y hacemos, casi todos los casos. No hacemos casos de visas de empleo ni de investment, ¿no? Porque esos casos, nosotros nos enfocamos en la comunidad de más bajos ingresos. Y pues las visas de empleo que existen y los casos de invertir dinero son muy, 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 hay muy pocos. Y también hay que tener muchos recursos para obtener esos tipos de visas. Pero el resto sí, muchos casos de inmigración de la familia, las visas humanitarias, como las visas que pueden ayudar a personas que han sido víctimas de un crimen grave o como la violencia doméstica o casos así. Y también TPS, por los países que todavía tienen TPS, la DACA, por ahora, hay casos así. Cada caso es diferente. El caso de una persona es tan diferente como el hermano de esa persona, porque todo depende en días y fechas y años y cosas así. Pues en esos momentos, siempre ha sido difícil trabajar en inmigración, ¿no? Hay muchos challenges, pero ahora más que nunca. Y otro cambio que está pasando ahora es que el presidente está terminando algunos programas de inmigración como la DACA o tratando de terminarla y también el TPS, que es un alivio migratorio que puede ayudar a ciertas personas de ciertos países que en realidad no puede regresar a su país porque algo ha pasado muy grave allí, como una guerra o un desastre de naturaleza. No sé cómo decir eso. Y es tan triste porque muchas de esas personas ha vivido toda su vida aquí. No tienen familias, tiene casa, tiene años y años de empleo. Y ahora ellos están mirando la posibilidad de perder todo eso en un minuto. Y regresar a un país donde ellos no han ido, no han vivido desde muchísimos años, donde no tienen casa, no tienen nada. Y esas personas han pasado cheques criminales, han pagado sus cotas a inmigración cada año en muchos de esos casos. ¿Qué deben de hacer ahora? Lo que deben hacer primero es tener una consulta con un abogado de inmigración muy buena, con mucha experiencia, para que puedan saber si hay otras opciones para arreglar su estatus legal. Y aún si no hay otras opciones, para que puedan saber eso. Y después empezar a hacer algo como un plan, un plan de emergencia, preparar por si el peor caso pasa y está en un proceso de deportación o algo así, para que puedan tener todas sus propiedades, todas sus hijas, hijos con un poder y cosas así. Es muy importante saber que cada persona que vive en los Estados Unidos, aún si no es ciudadano americano, aún si es indocumentado, tiene derechos específicos y muy fuertes bajo nuestra Constitución. Nuestros derechos de privacidad y de quedarse en silencio, pues no tiene que, por ejemplo, responder a preguntas de agentes de inmigración. No tiene que abrir una puerta para un agente de inmigración ni de policía si esa persona no tiene un warrant firmado por un juez. Y hay otras, pues es muy importante tener esa información para que pueda asegurar que no va a ponerse en más peligro en las manos de inmigración. Nuestra oficina en Bridgeport es nuestro como headquarters, y pueden llamar ahí o en nuestras oficinas en Hartford o Stanford. Tenemos una página de web que es sirict.org. Y también la línea telefónica es 203-336-0141. Y de ese número puede llegar a cualquier de nuestras oficinas. Este segundo segmento del show, Natalie, es presentado por Jacqueline Herzalan, 2024 Park Street en Hartford, 860-548-6922. Connecticut Latin Premier Insurance, 150 euros, New Park Cabrio, en Hartford. Por favor, buscar información llamando al 860-206-0689. Héctor Torres y Carlos Ruiz Agentes. Viva Radio, presenta todos los martes Añoranzas Peruanas y Algo Más, de 7 a 9 de la noche. Producción y dirección de Gary Pinedo. Samantha Fionich Sturr, 408 New Britain Avenue, en Hartford. Información al 870-525-5000. Periódico Identidad Latina, el periódico de leer y volver a leer. 860-231-9891.